qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno como sabemos un hypercar 100% eléctrico ahora va a poseer el rugido de una máquina fórmula 1 de los años 60 y este es el sonido que va a hacer el lotus el nuevo lotus se dije y bueno porque como sabemos la la marca automotriz británica lotus se unió al productor musical también británico patrick patrick y os para diseñar el sonido de su nueva máquina hypercar inspirada bueno inspirado en el en el modelo de fórmula 1 lotus type 49 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno uno de los mayores problemas que tienen los automóviles eléctricos es la ausencia de sonido especialmente cuando se aplica a máquinas tan pasionales como lo es un súper deportivo afortunadamente la tecnología de estos tiempos también permite tener a partir de ese silencio un lienzo en el que diseñar un nuevo sonido un sintetizador claro desde cero para hacerlo al gusto del cliente incluso para imitar uno que que ni que ni siquiera un motor térmico moderno permitiría replicar bueno es en el caso del del automóvil lotus se dije la 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 máquina hypercar y primer automóvil 100% eléctrico de la histórica automotriz británica es recurrió nada más y nada menos que sea un productor musical para diseñar el mejor sonido posible para el que acompañar las prestaciones de vértigo de este de este vehículo de 2000 cd bueno el elegido fue el británico patrick patrick y os quien trabajó con números con diversos artistas como la australiana decía o la estadounidense britney spears y que ahora en este nuevo proyecto tiró sonidos clásicos para un modelo que apunta al futuro ya que utilizó como punto de partida nada más y nada menos que el sonido de el sonido de el clásico automóvil de fórmula 1 el lotus type 49 con el cual auto grandes corredores de la talla como como el link como los británicos jim clark graham hill el estadounidense mario andretti o el brasileño emerson fitipaldi han llegado a pilotar y llevar a la gloria a fines de la década de los años 1960 así el mismísimo patrick y os tomó una grabación del famoso modelo types 49 y a partir de ahí comenzó a evitarla digitalmente descubriendo que la vez hace la desaceleración es que en la dc de esas celebraciones se creaba una frecuencia similar a la de los sonidos reales procedentes de el tren motriz 100% eléctrico del modelo vija bueno me senté con el equipo de desarrollo de jet gel y discutí que debería hacer queríamos algo y intrinse 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 intrinseca mente he conectado a lotus para poder establecer un estilo sonido para sus futuros coches eléctrico eso lo que dice el mismísimo productor y bueno todos queríamos algo que generara una conexión emocional entre el automóvil y el conductor el sonido muy influyente cuando se trata de crear y formar emociones para enriquecer ese vínculo que es una parte crítica la de la experiencia lotus bueno bueno y lo y lo que es verdad de y lo y lo que es verdad es que el resultado gustó tanto que aunque inicialmente el mismísimo patrick y os sólo iba a diseñar el sonido del automóvil también terminó trabajando en el resto de sonidos del interior de este nuevo vehículo de la marca l'otus tt el sistema de info entretenimiento a los avisos para para que sus ocupantes se pusieran el cinturón de seguridad y bueno con esto me despido adiós camifuera chao